Este martes, la jueza Robin Meriwether de la Corte Federal del Distrito de Columbia decretó prisión preventiva sin fianza a Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, detenida el lunes en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia. La comparecencia de la última esposa del fundador del cártel de Sinaloa, señalada presuntamente de conspirar para traficar drogas, dio inicio a las 11 de la mañana. El gobierno estadounidense estuvo representado por el fiscal Antoni Nardosi, quien solicitó prisión preventiva bajo el argumento de que la acusada trabajó de cerca con la estructura del cártel de Sinaloa, sobre todo con su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, además de su participación en la fuga del líder criminal de la cárcel de máxima seguridad del altiplano, esto en el 2015. Diversas fuentes mencionan que la reina de la guayaba gastó un millón de dólares en la compra de un terreno cercano al altiplano, para desde ahí construir un túnel para que su esposo Joaquín librara la extradición a Estados Unidos. Posteriormente, El Chapo fue movido del altiplano a un penal del norte del país, específicamente ubicado en Chihuahua, lo que complicó el plan de Emma Coronel. Sin embargo, ella no se quedó con los brazos cruzados, ya que gastó otros 2 millones de dólares para sobornar a las autoridades penitenciarias, esto con el único objetivo de regresar al Chapo al altiplano y así seguir con su plan de fuga en el 2015. Lo cierto es que todo su esfuerzo no evitó la extradición del poderoso capo de las drogas. Repetidamente durante el proceso, el defensor Jeff Leachman dio su consentimiento para que Emma Coronel permaneciera encarcelada indefinidamente. Compete ahora al defensor de Coronel solicitar una posible libertad bajo fianza. La magistrada Mary Weather leyó las acusaciones contra Coronel Laispuro, que enfrenta cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Si es declarada culpable, enfrenta un mínimo de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares. Coronel se encuentra encarcelada en Alexandria, Virginia, en Estados Unidos, estado donde fue detenida el pasado 22 de febrero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura que Emma Coronel, de 31 años, ayudó al Chapo a escapar del altiplano en el 2015. Además, conspiró para el tráfico de drogas al país fronterizo con México. Esto sería suficiente para enterrar de por vida en la cárcel a Coronel, advierten los expertos. ¡Suscríbete al canal!